El espectáculo Flyboard Night Show inició sus presentaciones dentro de la Feria Yucatán Ixmaquil 2022 el pasado viernes 11 de noviembre e invitan al público a vivir este espectáculo cualquier día de la semana. Principalmente explicarles lo que es el Flyboard un poco, es una tabla que se eleva sobre el agua con la presión de un jet ski y el show consiste en acrobacias aéreas acompañadas de luces, fuego y música. Entonces es un espectáculo familiar y los invitamos a que vengan a disfrutarlo y pues es algo único. Además cuenta con la participación de artistas locales como Artemio haciendo malabares y acrobacias con fuego y Oscar interpretando al capitán Jack Sparrow. Los pilotos de este espectáculo nos contaron qué es lo que más disfrutan del show y cómo se prepararon. Pues lo que más disfrutamos seguramente pues es el disfrute del vuelo, estar en el aire, sobre el agua. El montaje de este show nos tomó aproximadamente una semana en sitio y ha costado un trabajo como de 8 o 10 meses para hacer toda la planeación y la organización. Y pues estamos ahorita adaptando el show para el área que tenemos. Justo lo que vieron ensayando hoy es como la manera en la que acomodamos las ejecuciones en la piscina para que puedan salir correctamente y pues que sea seguro para el público, no mojar a la gente, no mojar los equipos. Entonces básicamente es eso. ¿Tú quieres compartir algo? Sí, básicamente de eso se trata nosotros, el ensayo. Y lo que más disfrutamos igual, al igual que él, es volar. Es como básicamente cualquier deporte extremo. Hay gente que le gusta el skateboard, el BMX, motocross, para nosotros es el flyboard. Claro que sí amigos, queremos decirles que preparamos este espectáculo con mucho cariño, especialmente para la Feria de Mérida Shmacuil 2022. Los invitamos a que vengan, no se pierdan este show, es bueno para los niños y para los adultos. Con imágenes de Edgar Díaz para Noticieros Telesur, Oscar Ventura.